Vamos a pedirle un poquito de silencio para presentar este combate porque sé que tenéis muchas ganas, así que sin más dilación le voy a pedir, por favor, que suba al cuadrilátero, ¡Momo! Sé que me odia pero quiere ser como yo, lleva cuatro años desde yo empezando y un viejo truco en la misma receta, mato las venas con alcohol, me puse el anito, me siento más que yo tan cuando me bajo del show, mejor que no hable, no salgo en la sala, otro malo como un Pokémon, cuando les plato a mis perros para hacer un negocio como bendición, escucho siempre enloquecer, todos diciendo que bien que me va a ver, pero ninguno me pregunta cómo estoy, ya todos sabemos que yo estoy pegado, lo que no saben, ya no escucho lo que hablas malo, que critican lo que soy, ya estoy burlando del usual, cambiaron otro como yo, no, no, mis hermanos son salvajes como el sol, oh, 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 no, no, cuando le luz a la escena como el sol, ya no creo en la zona vendiendo el mar, todos preguntan cómo se siente, nadie me pregunta cómo me siento, todo se derrumba de repente, te amo hermano, como se siente, si no, lo mío son años, lo mío son años, si con mi trabajo no digan que él no te contó, si más de uno dice que me odia pero quiere ser como yo, yo pongo otro año y ahora, Cris, el siguiente combatiente de esta noche, ayer repartió alfajores y hoy esperamos que reparta algo más, por favor que suba al RING BIRUUUUUUUUUUUUUUUUU ¡Gracias! 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 En la esquina azul… … con el técnico Javi Gallego Quintana y Valentín Colominas. Diestro, unos 77, pantalón blanco y celeste, 34 años… … de Ciudad de Plata, Jerónimo Benavides. ¡Momo! ¿Qué le ha pasado a Momo? ¿Se ha convertido en Lolito? ¡Que no, qué broma! ¡Ahí está! ¡Y enfrente! ¡Esquina roja! El entrenador César Córdoba y Nicolás Aviles Zurdo. 1'89, 30 años, pantalón negro y rojo, Reven… … by Viru. Menudo combate tenemos, Ibai. Hay una tensión que ni que estuviese Pinocho en la carpintería, te lo digo. Yo tenía miedo de ir por detrás del horario, como es normal en los eventos. Reven, vamos hasta por delante del horario que erimos. Estamos yendo hasta demasiado rápido. Pido incluso a la gente que se calme hasta de producción y realización, Reven, porque vamos hasta por delante del tiempo. Vamos a ir más lentos, vamos a disfrutar de este momento. Estamos viviendo algo histórico. Nos hemos vuelto locos con Duki, Reven. Nos hemos vuelto locos con Duki. Pero Reven, tenemos un invitado más para este combate. Tenemos aquí un nuevo comentarista, tenemos a Albert aquí acompañándonos. Albert, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues muy contento por estar en la neta que van a tener aquí con vosotros. Esta pelea de Javier, por eso es sincero que mi última cara de Javier, lo creo que es una absoluta gordura. Por lo que vi ayer en el pesaje, por lo que he estado viendo de los entrenamientos, por lo que he hablado también con sus entrenadores, creo que podemos estar ante el combate de la noche. Si lo de antes fue una batalla, esto va a ser una guerra. Tiru no ha saludado a Momo. Cuando ha subido al ring, no ha querido darle la mano, porque a deber son los segundos previos y vamos a un combate que está muy caliente, lo vimos ayer y lo hemos notado en la entrada de Momo. Cuando una pelea está tan caliente, cuando una pelea realmente se nota que hay una rivalidad que es real, que no está fingida, las cosas pueden ir muy rápidas desde el principio. Dices que va muy rápida la velada, pues tengo la sensación de que incluso puede ir más rápida y de que esta puede ser la pelea que no acabe antes de tiempo. Qué pedazo de evento estamos viendo Reven y mis mejores sueños. No tiene sentido lo que está mazando. Está siendo un día completamente increíble. Si está ya el árbitro dándoles las indicaciones, este combate va a ser completamente explosivo. Casi nueve de la noche en España. Ahora mismo debe ser las cuatro de la tarde. Para muchos argentinos que habrán venido a apoyar a Momo, muchos españoles que están apoyando también a Viruz. Ahora mismo casi nueve de la noche del sábado. Tercer combate de la velada. El primero lo ganó Spursito, el segundo Ari. Qué pedazo de combate, Albert, pero sin duda el Ari para Zetamon ha sido de momento el mejor de la noche. Impresionante. Ha sido una batalla desde el principio, desde el primer instante. Podía haber caído para cualquier lado. Felicidades a Ari, pero hay que decir que para Zetamon, que partía como la peleadora menos favorita, claramente se lo ha currado y se merece el aplauso de todos. Y el primero también muy igualado, Alberto, el caro al Spursito. Uf, ahí los jueces han tenido que hilar muy fino para darle la victoria, pero yo creo que en justa, al fin y al cabo, ese jab de Spursito le ha acabado dando la victoria. Era casi un combate de empate el primero, eh. Sí, pero es muy difícil que se den empates a tres rounds, obviamente puntuando 10-9. Uno tenía que ganar y ganó Spursito, creo que es justo. Este es muy difícil de prever. En la previa que hice del combate, dije que es el que más difícil me parece saber cuál va a ganar. Suena la campana, se mueve la mesa, porque esta mesa gira, Reven, no me lo puedo creer. ¡Momo contra Viruz! ¡Cómo ha salido el argentino Antonio Pino! Mordiendo. Ahora parece que se tranquiliza un poco, diferencia de tamaño importante, mucho más alto Viruz en este combate. Aquí ahora mismo, tanteándose con el jab, desde luego no se van a poder dar tantas hostias como en el anterior combate, porque pesan 25 kilos más. Sí, la verdad que esperemos que haya también el trabajo de Salvador, del árbitro, para separarles y esto se pone muy caliente. ¡Momo con el casco! ¡Oh! ¡Virus con el casco blanco! Los primeros golpes que ya han empezado, Albert. Ahí vemos el pantalón personalizado. ¡Oh! La izquierda, la izquierda de Viruz. ¡Virus ataca! ¡Virus es muy fuerte! ¡Virus es muy fuerte! Madre mía, cómo empezamos el combate. Cuenta atrás. Cuenta atrás, atención, muy pronto. No resta puntos, Albert, lo recordamos. Pero, por supuesto, le pone por delante en el combate. Recordemos que Viruz es zurdo, pero pelea de diestro. ¡Ojo! ¡La guerra sigue! ¡Cuidado con Viruz! ¡Cuidado con Viruz, que está yendo por Momo! ¡Se engancha! ¡Se tiene que poner delante, Salvador! ¡Qué está pasando en rebelde! Viruz está siendo muy superior, está siendo mucho más rápido, le está acertando, le está pasando detrás de la guardia y le está dando todas. ¡Cuidado, porque parece que está sangrando de la nariz! ¡Momo! ¡Después de uno de los golpes! ¡Momo, que ha recibido! Esto no es una cuenta. Esto no es una cuenta. Esto es un parón técnico para quitar la sangre. Pero no es una cuenta. Al ver que se las está llevando calientes. Se las está llevando muy fuerte. Se ha salido increíble Viruz en el principio. Viruz tiene una izquierda increíble. Recordad que es zurdo. Entonces, su mano buena es el jab de izquierda que está tirando. Y está siendo muy potente, está siendo muy veloz y le está conectando a Momo. Vemos cómo Momo está sangrando y lo está pasando mal ahora mismo. Da absoluto pánico Viruz, Reven. Es fuerte, es ágil. Está dominando este primer asalto, pero Momo se la dio, Albert. ¡Le ha conectado a Momo! Impresionante, impresionante. Esto es un cambio de ritmo. La pelea ha cambiado completamente. Y ahora va a venir una cuenta para Viruz. Impresionante. ¡Se calentó, se calentó! ¡Se calentó el tigre de Ciudad de Plata! Pero parece que ha habido un golpe que no le ha gustado a Salvador. Se lo indica hacia Albert a Momo. Puede ser que le haya dado un golpe por detrás de la nuca, no me he fijado. Pero fíjate cómo ha cambiado la pelea en solo dos minutos, de un lado para otro. ¡El público que ahora va con Momo! ¡Qué pedazo de velada del año, amigos y amigas! Estamos disfrutando. Reven. Queda poco para finalizar el primer asalto. Otro golpe por detrás. Momo se queja de golpe atrás. Salva y lo para. Momo tiene que tener cuidado con ese jab. Si consigue esquivar ese jab y entrar en la corta distancia, puede ganar. Si no, lo tiene muy complicado. ¡Mande miedo! No puede parar. Cuidado, porque Salvador va a hacer otra cuenta. Recordemos que no resta, pero ya es la segunda. Y creo que Viruz se ha llevado una. Lo hemos dicho. Esta pelea es muy difícil que acabe. Muy agresivos, muy fuertes. Boxean bien, pesan más de 80 kilos. Tiene todos los ingredientes para ser una pelea que acabe antes de tiempo. Ahora mismo Viruz lo tiene muy bien, pero ya hemos visto que Momo tiene la capacidad de recuperación. Ahora hay cánticos también y gritos para Viruz, porque Viruz también lo está haciendo bien. Tiene que parar la pelea a Salvador. Se va a acabar el primer asalto. Se acaba el primer asalto entre Momo y Viruz. Reven, tienes claro que es para Viruz. Este asalto claramente ha sido para Viruz. Ha sido muy superior. Sí que es verdad que ha habido un momento que Momo le ha conseguido conectar un par de golpes, pero es que los otros dos minutos y medio del asalto era Viruz dándole con la izquierda directo en la cara a Momo. Está siendo más rápido y está podiendo atravesar su área. Recordemos que Viruz perdió su primer combate. Tiene muchas ganas de demostrar que hizo un gran combate contra Jägger, pero no le dio para ganar en su esquina César Córdoba, que es una auténtica leyenda del puño-pierna del kickboxing, uno de los mejores de todos los tiempos que ahora mismo le está dando indicaciones. ¡Qué barbaridad esta repetición que estamos viendo! Efectivamente, Momo se quejaba por el golpe atrás, pero se la ha llevado directa a Reven. Pero ahí se quejaba del golpe que le había dado en la nuca y se lo estaba pidiendo a Salvador. ¡Madre de Dios y de mi vida! ¡Madre de Dios y de mi vida! ¡Cómo aguanta Momo! Aquí está la de Momo. Aquí es donde el árbitro le ha dicho, oye, Momo, con la parte interior de la mano no… ¡No pegues con todo el recorrido, claro! ¡No pegues con todo el recorrido! Aquí Momo la ha enganchado también. Oye, se ha llevado alguna virus, eh, Albert. Se ha llevado un par de martillazos, sobre todo con los golpes curvos. Los rectos no le entran a Momo, pero a los que van por fuera le están entrando bien. Tiene que seguir por ahí. Segunda salto, amigos y amigas. ¡Qué auténtica barbaridad lo que estamos viviendo! Vamos, que también sale agresivo en este segundo salto que es clave para la pelea. ¡Oh! ¡Madre mía! Esto va a ser muy sangriento, eh. Fijaos en el árbitro. Vamos a conseguir entrar en la corta distancia. Lo abraza, le pone el peso encima para que se canse más Momo. Claro, tú sabes que el cansancio es muy importante. El cardio, en una pelea que está tan exageradamente agresiva, el cardio es muy importante. Sí. Y se va a notar al final del segundo y en el tercero. Sí. La gente ahora va con Momo. Quieren alentar un poquito al streamer argentino. Que hoy está ante un día muy especial para él. Ha salido con Duki. Reven ha salido cantando con Duki. Al ring, que eso seguro que es un día que no puedo olvidar. El público también se quiere acordar de Viruz, a pesar de que quizá de momento Reven ha ganado el primer asalto. Vamos a ver cómo consigue afrontar estos minutos Momo con la distancia que tiene. Momo lo tiene complicado, porque Viruz es mucho más largo, es más alto, tiene más alcance. Momo tiene que conseguir llegar a ese cuerpo a cuerpo. A Momo le interesa lo que dice Reven, llegar a estar muy pegado. Ahí, el cuerpo a cuerpo, cerquita, de lejos, en la distancia, le va a hacer mucho daño como ahora. Pero a Momo se la devuelve, no quiere quedarse en la esquina, Albert. Sabe Momo que si se queda en la esquina tiene para ganar. Momo ahora viene con el contraataque, le ha conectado una, busca la segunda. Otro golpe atrás, otro golpe atrás. Tiene que parar al toro, le está diciendo algo. Le está diciendo algo el toro de ciudad de plata, Reven. Reven. Madre mía, menudo asalto más intenso estamos viviendo. Momo, a la que ve que consigue conectar uno, va con todo, Ibai. Pero, Albert, creo que psicológicamente Momo está ganando terreno, porque mentalmente Viruz se nota que no puede de momento. Es que dos veces le ha remontado, dos veces iba claramente por detrás y dos veces Momo ha vuelto a levantarse. Está la sensación, Albert, que Viruz no ha ganado claramente. Nos reengancha la pelea a Momo de momento. Efectivamente, cualquier cosa puede pasar, es muy difícil de prever, como decíamos. Son golpes muy fuertes. Son personas que pesan mucho. Cuidado con Momo, cuidado con Momo, cada que nos queda en la esquina. Momo ha subido, cuidado, sigo, 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 sigo. Se tiene que ir Viruz de la esquina. Se tiene que ir Viruz de la esquina. Qué peligro cuando le consigue poner contra las cuerdas. Si Momo te pone contra las cuerdas, ya sabes lo que viene, Reven. Detonación de golpes. Eso es lo que viene. La cosa está clara. En la distancia, Viruz va a seguir ganando. En la distancia corta, Momo es claramente cuando está más cómodo. Ahí va a estar la pelea. Albert, ¿el segundo asalto es para Momo? El segundo asalto está muy igualado. Puede caer para Momo, sí. Podría ser un 1-1, Reven. De momento, para mí, sorpresa. Sí. Ha parado, salva. De momento, el combate, porque creo que Momo está sangrando de la nariz. Le tienen que tapar la herida a Momo. Qué pedazo de combate estamos viviendo. Se le ve a Viruz también cansado, Albert. Y atención, porque estos segundos de respiración le van a venir bien también al que esté más cansado de los dos, que no sé cuál es. Pero me parece que el tercero va a ser todavía más agresivo que los dos primeros. Me da la sensación, Reven, de que Viruz ahora mismo sería el ganador de la velada o del combate, pero Momo ha llegado vivo. Ha llegado muy vivo al tercer asalto. Le ha conseguido conectar un par de golpes. Bueno, ha habido un momento que Viruz se estaba quejando, pero no sé muy bien exactamente por qué. Yo creo que más que quejarse, estaba esquivando, ¿verdad, Albert? Es impresionante. Yo creo que ha esquivado, eh. La esquiva de Viruz esa que hemos visto es muy bonita, porque se ha llevado tres golpes, pero tiene la técnica suficiente. Eso es una mejora respecto al Viruz que vimos el año pasado, ¿no? Mírate este golpe al cuerpo, qué bonito, buscando el hígado. Y luego, en esa distancia corta, Momo, agresivo, fuerte. Momo, la distancia corta es muy peligroso. Menos boxeo, claramente. Más callejero. Menos técnica, pero una fuerza brutal. Es un animal. En cuanto a técnica, Viruz está siendo muy superior a Momo, le está manteniendo la distancia, está jugando mucho más técnico, pero Momo, en el momento que consigue llevar la pelea al barro, está siendo muy peligroso. Está llevando muchísimo las distancias, Albert. Una especie de Viruz Jägger, lo que estamos viendo. Más o menos. Jägger quizá más entero estaba, ¿no? Momo es una mezcla de Jägger y de Torete. ¿Se acuerda de Torete? En esa distancia corta también era un animal. ¡Es el mini P.E.K.! ¡Es el mini P.E.K.! ¡Es el mini P.E.K.! ¡Uh! Esto va a ser una locura, os lo aseguro. ¡Qué pedazo de combate, Reven! ¡Tercer y último asalto! ¡Momo! Ahí el abrazo, el abrazo deportivo. Pero le dice Salva, que todavía no ha acabado. Este asalto lo puede decidir todo, Ibai. Todo, sí. Vamos a ver cómo salen. Van a venir muy enchufados. Viruz quiere mantener la distancia y Momo quiere entrar en el barro. Vamos a ver cómo se desarrolla este tercer asalto, donde Momo sabe que ha llegado vivo. Pero Viruz, cómo domina ahora el streamer sanado, sano. Se queda contra la esquina, Viruz. ¡Oh! ¡Le encierra, le encierra, le encierra, le encierra, le encierra! Salva, casi cae, se ha caído, pero si lo está en el árbitro. Creo que lo ha tirado Salva, Valver. ¿Puede ser cuenta? No va a ser cuenta. Lo ha tirado Salva. Considera tropezón. Yo creo que se ha quedado para el árbitro, Reven. Se ha tropezado, sí, pero hay que decir que en ese momento Momo le tenía contra las cuerdas. Si Momo te lleva a la esquina, Reven, te hace la del mini P.E.K.A. En distancias cortas, es muy potente. Es muy potente. Y viene la detonación de hostia, Reven. Hay que tener cuidado. La pelea es increíble. Puede ser la mejor de todas las dos ediciones. Me parece una barbaridad. ¡Qué velada estamos teniendo! La velada es increíble, pero esta pelea está tocando techo. Esto me recuerda a un Viruz Jägger o incluso mejor, Albert. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Está por ahí. La gente ahora va con Viruz. La gente quiere animar al streamer español. Momo, que le quiere llevar a la esquina. ¡Oh, buen job! ¡Momo, que le quiere llevar a la esquina, Reven! ¡Oh! Qué bueno es Viruz. Viruz lo está haciendo muy bien. Le ha conectado varios uppercuts. Varios 1-2. Mirad, Momo. Dios, Momo está reventado. Tiene la cabeza destrozada. Momo tiene la cara reventada. Y Viruz técnicamente lo está haciendo muy bien. Tiene que parar el combate. La gente le pita Salva. Pero es que tiene la cara reventada, a ver. Los golpes desde la distancia son latigazos, latigazos. Momo ha de ir, Momo ha de ir con todo. Ahí no tiene nada que hacer. Ahí está. Lo tiene muy difícil. Ha de pegarse a él. En la distancia lo tiene muy difícil. Fíjate que lo que está diciendo Viruz es ¡No me ha tocado! Claro, como diciendo ¡Oye, que lo he esquivado! ¡Cuidado, ¿no? Lo he esquivado. Para que la gente lo sepa. La sangre, la sangre. No para de sangrar. Se está sangrando mucho, Momo. No para de sangrar, Momo. Tiene la cara reventada. Lo para en el tiempo. Tampoco sé si a Momo esto le sienta mal, Reven. Porque tampoco sé si tiene energía, eh. Lo va a parar, lo va a parar. Lo va a parar. Lo para. Lo para. Tiene la cara reventada, Momo. Quedaba un minuto de pelea. Momo que está caliente, pero lo para Salvador. Quedaban todavía 50 segundos de boxeo. Albert, ¿por qué lo ha parado? Bueno, a ver. La cuestión es que cuando un combate amateur, que esto es un combate amateur, no lo olvidemos. Alguien está sangrando mucho, alguien está con una herida que es demasiado intensa, hay que parar el combate. Entendemos que la gente quería guerra hasta el final, pero bien, para mí, Salvador Salva parando la pelea. Se la lleva Virux. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la imagen! ¡Qué dos grandes son! ¡Qué espectáculo han dado! ¡Qué grandes que son Virux y Momo! Pero Reven, también es cierto que no quedaba mucho más del tercer asalto. Hubiéramos visto los últimos latigazos, pero creo que el combate estaba ya bastante decidido. Solo hay que ver que Momo ahora mismo sigue sangrando y le acaban de limpiar la herida. Por eso yo creo que el árbitro lo ha decidido parar el combate. Porque la acababan de limpiar, iba a empezar el combate, aún no había recibido ningún golpe más y volvía a tener toda la cara sangrando. Entiendo que la gente pueda querer sangre, pero hay que primar por la salud de los participantes. Exacto. En un combate profesional se hubiera acabado el combate, pero obviamente, creo que está bien hecho por el árbitro. La sangre, la herida es demasiado y yo creo que además, sinceramente, Virux se lo iba a llevar dos rounds a uno para ser justo. Bueno, pues nos dicen que vamos a tener un poquito más de pospartido porque Albert hoy está siendo el mundo al revés. Vamos por delante del tiempo. Este combate tenía que haber empezado a las nueve y ha acabado a las nueve. Y os he dicho, este es posible que no acabe en los tres asaltos, que acabe antes y efectivamente ha acabado un pelín antes. Así que me parece un auténtico combatazo. Me parece que los tres que llevamos están siendo impresionantes, pero fíjate, esto es lo que decíamos, distancia corta. Aquí Momo es un animal, aquí Virux no tiene las armas para pararlo. Ahí es cuando se ha tropezado Virux, ¿no? Aquí es el tropezón, el famoso tropezón. Y este es el uppercut que decías tú, Reven, que le ha hecho mucho daño. Ese uppercut yo creo que le ha cortado y luego le golpea con la derecha, que es realmente la menos buena, porque es zurdo, pero ha practicado mucho, mucho, mucho con esa derecha. Yo personalmente le tengo un cariño enorme. Ahí está Koscu con Momo. Tienen que estar muy orgullosos por lo que ha significado el día de hoy. Han peleado ante 3.2 millones de personas en Twitch y esos son dispositivos con Duki saliendo al escenario con él, con todos sus amigos en la grada. Bueno, podemos... Qué barbaridad de combate. Virux también diciendo aplaudirle, porque creo que Virux se ha sorprendido por lo bravo que ha sido Momo. Sobre todo porque la situación de Momo era muy complicada. Ha empezado y Virux estaba siendo muy superior, le conectaba un montón de golpes y Momo, pese a estar contra todo por los tropezos, estar totalmente contra las cuerdas, ha sabido remontar ese combate. No se nos va a olvidar este día nunca, Reven. Qué pedazo de noche estamos viviendo. Y ahora parece que vamos a conocer al ganador de esta tercera pelea. Cristinín y Jen, ¿estáis por ahí? Sí, Ibai, estamos aquí. Tenemos el ganador. Ganador. Por RSCI. En la esquina. Roja, Virux. ¡Ahí está! Perdió el año pasado. Repitió. En el segundo, en la segunda velada. ¡Victoria! Para Virux. ¡Victoria, Reven! ¡Merecida! ¡Qué técnica, qué físico! Y qué miedo da subir en un ring sobre todo contra gente que no tiene tanta experiencia. Victoria totalmente merecida, como bien dices. Virux ha sido muy superior, ha tenido una técnica muy alta, tiene un físico espectacular. Se notaban que eran golpes muy potentes, solo hay que ver cómo le ha dejado la cara a Momo. Fíjate que Virux podría haber intentado esa batalla física porque también es muy fuerte como Momo, pero qué inteligente. Ha decidido pelear desde la distancia y ahí ha acabado consiguiendo la victoria con esa parada técnica por la sangre de Momo, pero un 10 para los dos, una pelea que me ha puesto, os lo juro, la piel de gallina. Y yo veo mucho boxeo y me paso el día viendo boxeo, pero esta pelea, aunque sea amateur, me ha encantado. Ha habido un nivel muy alto, me ha gustado mucho también como Momo ha luchado hasta el final, como Momo incluso no quería que parasen en el combate, quería seguir dándolo todo, ha estado cerca de conseguirlo, ha habido varios momentos que ha puesto a Virux contra las cuerdas, pero Virux ha sabido salir muy bien de ahí, lo ha hecho fenomenal y ha conseguido la victoria. Oye, Reven, ¿y cómo estamos disfrutando de este evento? También en parte gracias a Pepsi Max. ¡Qué rica está, Reven! ¡Cómo nos gusta! ¡Qué maravillosa es! ¡Y cómo la disfrutas tú cada día! Pepsi Max, que nos ha acompañado en este evento y estamos muy agradecidos porque para el mejor evento teníamos que contar con los mejores, Reven. Estoy de acuerdo, la verdad que está realmente buena esta Pepsi Max y nos está vendiendo muy bien porque aquí hace un poquito de calor, entonces hidratarse es importante. Yo ahora pediría un poquito de calma a todo el mundo, estamos yendo por delante del tiempo y yo de verdad desde aquí me gustaría desde ya y eso que quedan dos combates felicitar a todo el equipo de producción impresionante. A todo el equipo de realización con voces, actuaciones con voces en directo, tres combates yendo por delante del tiempo, todo en un timing espectacular. ¡Qué barbaridad! La producción y la realización del evento de cada persona que está detrás de este evento y que nos están dando un espectáculo maravilloso. De verdad, muy agradecido a todo el equipo que está trabajando, Reven, porque sin duda que era algo muy ambicioso y de momento ya llevamos más de la mitad y creo que está saliendo espectacular. Está saliendo increíble, lo que estamos viviendo el día de hoy, Ibai, es histórico, yo estoy siendo muy, muy, muy feliz y la verdad que encima lo mejor está por venir. Así que, bueno, agradecer a toda esta gente que tenemos aquí que lo están dando todo, están gritando y están viviendo el evento como nunca. Impresionante, el público es impresionante. Yo estoy alucinando con toda la gente que he estado aquí en Badalona. Absolutamente lleno, con un ambiente, al ver, también brutal. Brutal. Cantando, por cierto, para los dos boxeadores en todos los combates, para uno y para el otro. Nadie ha notado ese ambiente hostil que parece que la gente va en su contra. Es fantástico vivirlo así y todavía queda un lúzulolito, queda un Mr. Shaker Bustamante. Y van a actuar Bizarrap y Quevedo. Esto, Reven, ahora viene ya el postre. La guinda del pastel, la fresita. Cuando dices tráiganme la copa que haya cenado. Tú ya estás, Reven, loco. Yo ya estoy lleno. Después de lo que he visto, yo ya no puedo comer más. Pero siempre hay hueco. Es que ahora mismo va a entrar, de verdad. Una tarta de queso. Luzu contra Lolito. Primero, si no me equivoco, vender a Bizarrap. De hecho, esto ya no tiene ningún tipo de sentido. Bizarrap en directo. Te llego a contar hace un año, Reven, que actúa Bizarrap antes del combate del lúzul contra Lolito y dices, bueno, pues mira, Ibai hoy ha decidido no sé, irse a otro planeta. ¿No? Sí, sí, sí. Porque desde luego lo que estamos viendo hoy no tiene ningún tipo de sentido. Yo no sé, Ibai, en qué momento las cosas han escalado hasta este punto, pero de verdad que estoy disfrutando como un niño pequeño. El combate que acabamos de vivir ha sido increíble. El nivel que ha traído Viruz, el nivel que ha traído Momo, ha sido espectacular. Y tengo muchas ganas de ver lo que queda de noche. Felicitar, Reven, a los seis participantes que de momento han salido a la velada del año. Tanto a ganadores como a perdedores han dado un espectáculo brutal. Como lo ha dado Viruz, que está en el escenario para comentarnos cómo ha visto su victoria en esta velada del año 2. Pues aquí estamos con el ganador del tercer combate de la noche. Viruz, enhorabuena. Segunda vez aquí. ¿Sensaciones? ¿Qué es lo primero que has pensado? La verdad es que ha sido un poco raro el hecho de no haber acabado el combate porque Momo sangrase. Sé que el rival lo ha puesto muy difícil. No le quito en nada en absoluto todo el trabajo, toda la trayectoria que ha tenido. Y, mira, más sencela, enhorabuena a él. Viruz, ¿crees que una segunda vez ya conocer la sensación, no sé si ha sido la misma sensación porque el recinto es mucho mayor y la repercusión del evento es muchísimo mayor, pero ¿crees que te ha ayudado el haber vivido esto antes de alguna manera? En cierta manera creo que sí, pero el factor público no ha tenido nada que ver en cuanto al año pasado. No es lo mismo 80 personas que esto que estamos viviendo aquí, que son 12.000 personas. Más de 10.000. Más de 10.000 personas ha sido una locura y la verdad que un fuerte aplauso a todos los que habéis venido a presenciar un evento como el de hoy. Sobre todo, quiero dar las gracias tanto a Momo y toda la gente argentina que ha venido a apoyarle a mi esquina que sin César, sin Nico y sin sobre todo John, que me ha acompañado en toda esta trayectoria hubiera sido posible y en especial agradecérselo a mi abuela que el día que me dijeron lo de la velada falleció, así que te lo dedica a tu nieto, ¿vale? Tiene que estar orgullosísima de ti, virus.